¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a empezar. ¿Qué cosas nuevas añadió Tachito en esta versión, en esta preview número 2, por así decirlo? Añadió lo que serían nuevas skins, o sea, me puso más skins, por así decirlo, porque en la versión anterior solo eran como 4 o 5 más o menos, si no mal recuerdo, y ahorita ya añadió como 12, ya son como 12 skins en total, por lo cual ya está muy bien. Ya modificó los nombres, ya son como los de PC, ya no se llaman Dora la exploradora ni Google Constructor, ya tienen nombres reales, y es así que bueno. Bueno, otra cosita, cambió Tachito la interfaz, ya no es la de Minecraft 1.6, sino que es la de Minecraft 1.8. Y eso, ¿no? Vamos a ir a buscar a un aldeano por aquí, por ejemplo a Jay. Hola Jay. A ver, vamos a darle click. Y como ven, nos aparece este menú que es como el de Minecraft 1.8. ¿Cómo se cierra? Simplemente movemos la cámara y se cierra automáticamente, ¿ok? Vamos a darle click. Y como ven aquí nos aparecería en el lado izquierdo, y ya se fue. Bueno, en el lado izquierdo nos aparece su humor, que en este caso está desanimado. Un happy creo que es eso. Su personalidad es sensible. Y tiene 11 corazones, ¿ok? Los corazones son como la amistad que tienes con él, ¿ok? Y eso, ¿no? Vamos a buscar más aldeanos por aquí, que les voy a enseñar más aldeanos. Voy a hacer de día, porque... LOL. Se quedó como congelado, LOL. Bueno, ya. Vamos a buscar más aldeanos. Aaron. Hola, Aaron. Eres muy negro. Vámonos. Me das cosa. Vámonos por aquí. Drew. Él. Elisa, mira. Elisa. Mira, es que... Enanos. Aldeanos, enanos, cabezones. Estos aldeanos los puse normalmente en el Minecraft. O sea, en el Minecraft normal, sin Block Launcher. Puse enanos chiquititos y no me había dado cuenta que son cabezones y pequeños. ¡Ay, qué monos! ¡Te ahogas! ¡Ay, te ahogas! ¡Ay, te ahogas! Y bueno, mira. Por ejemplo, aquí está Elisa. Muy bonita, de hecho. Vamos a darle click y podemos interactuar con ella. Por ejemplo, ella tiene 44 corazones, así que le caemos muy bien. Su personalidad es... A mi... A mi... No sé cómo se diría. A mi... Amistosa, por así decirlo, creo. Su carácter es pasivo. Así que bueno, vamos a interactuar con ella. Por el momento solo se puede hablar. Así que vamos a dar en interactuar y en chatear, ¿ok? No sé qué es eso. Nos dijo algo raro. Es como... Mira... No sé. No sé. No sé. No sé mucho inglés. Sé muy poquito, de hecho. Así que bueno, vamos a darle otra vez en interactuar y podemos seguir hablando con ella, ¿ok? Como por ejemplo, aquí nos aparece... Nos platica, ¿ok? Nos platica. En resumen. Y eso es más que nada lo que añadió Tachito en esta nueva versión. Como ven, ya son varias skins. Por ejemplo, aquí está Rubí, que es una niña. Hay niños también que aparecen con bigote. Es algo raro, pero bueno. Por ejemplo, ella es Becky. Hola, Becky. Y eso. Más que nada es lo que añadió Tachito en esta versión. También quiero decirles, ¿no? No se preocupen. El mundo va a estar actualizado en... O sea, va a estar traducido al español. Tachito va a utilizar como una API o algo así, dijo que se llama, para traducir. Depende del idioma que tú tengas en Minecraft, se va a poner el comsalide. Así que nada. Yo soy CurcoDroid. Espero que les haya gustado. No se olvide de dejar su like, suscribirse. Y nada. Comenten también. Comenten en los comentarios, LOL. Así que nada. Yo soy CurcoDroid. Dejándome de pendejadas, que yo sé que... Así soy yo. Hasta la próxima. Bye, bye. Miren, LOL. Es una guardia. Honey. Honey, honey. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense mucho, arañitas. Yo sé que siempre me despido demasiado. Y nunca termino el video, como justo ahora. Pero bueno. Hasta la próxima. Bye, bye, arañitas. Cuídense mucho. Ya, ya váyanse. ¿Qué esperan? Váyanse, ¿no? Ya, órale. Shoo, shoo. Fuera. Fuera de aquí. Shoo. Adiós. Adiós. Sí, siempre tengo que terminar con una pendejada, porque soy así. Adiós. Hasta la próxima, arañitas. Espero que les haya gustado. Ya me despedí mucho, ya. Cállate, Curco. Adiós.